Me encanta compartir con personas holísticas, integrales, 360, estratega, comunicador, autor de letras, político, y para los que no lo saben, también un gran bailador está aquí con nosotros, Charlie Mariotti Padre, porque ya hay un junior que se habitué en una nueva mañana, secretario general del PLD. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias a ustedes, buenos días. ¿Cuánto tiempo? Oh, bastante. Te mando salud, Valdonza. ¿Verdad? Y está en California. Está aquí, te mando saludos. Dámelo un abrazo fuerte. No, gracias de verdad, el señor Mariotti Junior. Ahora me quitó a ser junior. ¿Le apuesto al senior? Sí, me apuesto. Ahora estoy cambiando la firma. Este señor es aprovechar este momento para sugerir a los padres que les encanta ponerle el mismo nombre a los hijos. Ya ustedes saben lo que significa. Hay que empezar a poner junior, padre. No, no, imagínate. Yo firmo JR al final. La firma política mía es Charlie CH Mariotti JR. Ahora la estoy cambiando. Porque tu padre también se llamaba. Claro, a mí me pusieron el mismo nombre que mi padre, por eso el junior. Ahí lo que hay que ponerle es Charlie Mariotti III. Segundo, tercero. Tercero. Sí, imagínate, pero adelante. Ese muchacho va bien. Bueno, vamos, Charlie, compartir algunos temas. Podríamos hablar contigo de cualquier cosa, y más a mí, que me encanta todo el tema cultural que tú manejas, pero el horno hoy está para asar batata. Ajá. La batata es súper saludable. Pero dicen que asada genera un azúcar que no es positiva, que hay que sancocharla mejor. Sancocharla. Sí, hay que sancocharla en el verbo sanjuanero, hervir para los demás. La batata cuando hace hambre es un refresco, también en el verbo sanjuanero dominicano. Hay muchas cosas con batata que no vamos a seguir, ¿verdad, Charlie? Ahora, una batata, un frito de batata es un espectáculo. Sí. Para que estemos claros. Y tú has consumido el chocolate de maní con batata. Claro que sí. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama. ¿Que se hace en el sur? Muy sureño. El chocolate con maní es un espectáculo, además de que súper nutritivo. Pero, y si te lo bebes, hay que estar bien, ahí no puede haber anemia. Te marea. El que se bebe un chocolate con maní, fácilmente se desmaya. Es fácil. Sí, claro. Hablando de esa cultura que tú manejas, estamos viviendo un momento político interesante. Yo pienso que por mucho tiempo vivimos como una novela de capítulos repetidos. Era el PRD haciendo oposición constante. Era el PLD por muchos años muy consolidado. Se hablaba de la fábrica de presidentes hasta el 2044. Sin embargo, la pandemia, la caída de las elecciones en febrero, pues cambiaron el escenario político. Y muchos dicen también el hartazgo, el deseo de cambio. En esta mirada al PLD, tú fuiste senador, eres ahora secretario general del PLD. Se habla de un gran anuncio hoy de la alianza Rescate RD. ¿Cómo se siente para ti, que eres un sociólogo innato, que eres un estudioso de las conductas culturales? ¿Cómo se siente para ti el momento que vive el PLD? Bueno, el PLD salió del poder. Tú lo dijiste, ¿verdad? Muchos nos bien acostumbramos. Muchos jamás pensaron o jamás pensamos que eso iba a pasar. Entonces, obvio y lógico, cuando tú no te preparas y el golpe viene así y de repente, esa transición, superar ese trauma, te toma más tiempo. En el caso del PLD, sale del poder y arranca un golpeo incesante, inclemente, inmisericordia. Y sin embargo, estamos aquí, estamos aquí. Porque cuando existen ondas raíces, cuando existen columnas, ¿qué sostiene una familia? Lo que sostiene una familia son las raíces. Es el sentido de cuerpo, la comunión de propósitos, la solidaridad. Un edificio, ¿qué lo sostiene? Columnas. Entonces, ese terremoto, ese maremoto, el PLD lo ha sobrevivido. Evidentemente, ¡qué golpeado! ¡Qué golpeado! Y siempre digo que cuando el PRM salga del poder, con el 5% de los golpes que ha recibido el PLD, se muere. Entonces, nosotros vamos, vamos rumbo a las elecciones, impregnados, llenos de optimismo, de fe. Y lo que va a pasar hoy, lo que va a pasar hoy, ¿qué te digo? Es una demostración de que es real y efectivamente existe vocación de poder y de que hay que desmontar toda esa narrativa, todo... Esa victoria vasallante. Ese storytelling de ese relato del... No hagan elecciones. Del PRM, que hablan de unos números estratosféricos, y que yo no entiendo, de verdad, que hay cosas como que me parecen como tan contradictorias. Porque, caramba, si usted tiene un 64%, en el gobierno de las hipérboles, en el gobierno de los superlativos, este es el gobierno de los superlativos, aquí todos los días se hace historia. Todos los días. Claro, hoy, en esos tres meses, hay una gran historia que contar. Por primera vez, creo que en 25, 30 años, los ingresos tributarios, el gasto corriente es por mucho superior a los ingresos tributarios. Y hoy dice un periódico, un periódico con sabor a mar, creo que se llama El Caribe, dice hoy que el déficit es de un 15%. Eso hacía años que no se veía. Eso es altísimo. Una locura. No, no, una locura. Pero claro, ahí está, ahí está. La guerra de Ucrania, la franja de Gaza, la pandemia. Eso pasó para todo. Los préstamos que dejó el PLD, los robos que hizo el PLD. Sí, claro. Ahí está todo. Ahí está todo. Ahí está todo. Ahora, lo que no se dice es, lo que no se dice es que ahí están 40 mil millones de dólares, que ahí están las pérdidas de las sedes que se quedaron en 28%, y hoy andan por 40%, la nómina de las sedes, suben las pérdidas a un 40% y sin embargo las nóminas prácticamente duplicadas. Ahí están todas las pensiones solidarias y ahí está toda la locura. Y ahí está la compra de las elecciones del 18 de febrero. Entonces, si usted tiene un 64, digo yo, en una lógica simple, aunque la lógica se supone que es la que nos gobierna, aunque hay un genio, un científico que dijo, el mundo no lo maneja la lógica, lo manejan los siete pecados capitales y el clima. Para mí tenía toda la razón del mundo, pero comprando alcaldes, comprando diputados, comprando regidores, gente que perdió, déjame recogerte las deuditas. Entonces, usted tiene un 64%, cojoyo, hacer eso. Charlie, tú decías algo interesante, y hay que reconocer la estructura sólida del PLD, que de hecho, aún estas elecciones con resultados pírricos en cuanto a números de lo que ustedes perseguían, tienen un caudal de voto importante por encima de la abstención y todo eso. Se reconoce la solidez de la estructura del PLD. Tú decías, hemos recibido golpes sistemáticos. Entre los golpes que tú haces alusión, más la división, la partida del presidente del partido, y que fue candidato, el leonel Fernández. O sea, estamos hablando de ahí de dos frentes, ¿verdad? De dos golpes muy fuertes, división y la persecución, como ustedes han citado, de casos puntuales que se han judicializado y todo eso. ¿Qué ha cambiado en ese escenario de hace menos de cuatro años? ¿Qué ha cambiado para que hoy se haga un anuncio de unidad, de que no lo agarran asando batata? ¿Qué ha cambiado en las malquerencias? ¿Y quién fue que dijo eso? Oh, eso lo dijeron todos. Peñaguaba. Estaba publicado. José Francisco Peñaguaba, uno de sus principales aliados. No, no van a agarrar asando batata. Y Paliza dijo, tú, ley. Entonces, Charlie, ¿qué ha cambiado para que en menos de cuatro años se reunifique la familia bochista, como se llama? ¿Qué ha cambiado que el PLD y la fuerza del pueblo podrían, para que esta alianza rescate, sea creíble? ¿Qué ha cambiado hoy? Mira, yo llegué anoche a las dos y pico de la mañana de la provincia de Santiago Rodríguez. Me quedé en moción ahí un rato un pueblo que es ejemplo para la República Dominicana. La familia en el parque, hermosísimo. Las vibras que uno siente cuando va a moción. Un saludo a los mocioneros, sobre todo a mocioneros.com. Mi cariño. ¿Qué ha cambiado? Bueno, no estamos hablando de reunificación. No estamos hablando de que lo que va a pasar hoy es un tema que el PLD vuelve y se junta. No es verdad. Lo que va a pasar hoy, pura y simplemente, es que los exponentes, los principales de los partidos políticos que están envueltos en la alianza rescate RD se van a congregar, se van a juntar y punto. El PLD va a marcar su pauta. La fuerza del pueblo se fará a buscar sus votos. Ahora, la realidad es que se pasaron años diciendo que nosotros éramos un partido de un 12%, que éramos la tercera fuerza. Y las municipales, la historia fue totalmente... La realidad cantó otra cosa. Entonces, al final, ¿qué votó? Votó por el PRM un 47 y algo, casi un 22. Hubo un 78 entre abstención inducida, abstención forzada y lo que sacó la oposición. Hubo un 78%. Entonces, vamos a ver. Ahí viene mayo. Mayo, mira, ya está aquí. Después de Semana Santa, entramos en la recta final. Charlie, a mí me tocó como dominicano entrar y salir durante los distintos periodos del gobierno del PLD, de tanto de Lionel como de Danilo, salir de la República Dominicana y volver a ingresar. Cada vez que ingresaba, me daba cuenta del progreso. Y me acuerdo que los extranjeros que viajaban conmigo siempre decían que el ladrillo es una visión clara, las grúas, de que hay progreso. Usted realmente, sin discusión, le trajeron mucho progreso a la República Dominicana. ¿Cómo va a ser que un partido nuevo en el poder, el PRM, logra montar una narrativa y hay una retórica de que todo el progreso del PLD por X casos de corrupción fue lo peor que le pasó a la República Dominicana? Esa es la pregunta número uno. Y la pregunta número dos es, ustedes como maquinaria política, como gente con muchísima experiencia, ¿cuál es la estrategia para que no vuelva a ocurrir la compra de cédulas como ocurrió en las municipales? Mira, lo primero es que la salida del PLD no fue un tema del PRM, no seamos ingenuos. Una conspiración con poderes fácticos poderosísimos incluyendo, incluyendo exterior, exterior. ¿Que pon feo o qué? Porque no nos perdamos. Eso no es verdad que fue marcha verde, que está muy bien. La plaza de la bandera. La plaza de la bandera. Los verdes. Me imagino que están madurando en el gobierno. Porque están prácticamente todos y todas en el gobierno. Y como dice el gorbo, como dice José Frank, el gorbo es de cariño, yo fui bastante gorbo, gorbito. Llegué a pesar creo que 460, una cosa así. Como dice José Frank, aquí hay muchos políticos que el tema es llegar al poder. Y punto. Después, para el carajo todo, al carajo todo. ¿Y todo vale en ese camino? Pero China nos cobraron China. Nos cobraron China. No juguemos. Y en la medida que las encuestas comenzaron a marcar, PRM, la plutocracia dominicana, muchísimos ricos, poderes económicos dominicanos, le comenzaron a meter dinero al PRM, pero ya antes había comenzado a entrar a torrentes el dinero del narcotráfico. Eso es así, ¿eh? Ya, entonces somos libres soberanos o no lo somos. Eso es así. ¿Cómo poderes extra-nación pueden definir un presidente? ¿Cómo lo han decidido a través de la historia los imperios? Todos los imperios. Es lo que yo digo. Ahora, Pompeo, aquí realmente el PLD salió del poder por una conspiración de poderes nacionales, con un componente nacional y un componente internacional. No nos perdamos. Ahora. Charlie, China y Brasil también. Ahora, claro. Y la agenda Soros, y la agenda del ultraliberal, y la agenda Progres, todas esas cosas. Ahora, mira, en el caso, en lo relativo a la segunda pregunta, fíjate que hablé de narcopolítica, ¿verdad? Que aquí no hay ningún partido que esté exento. Charlie, pero tú dices, disculpa, es que al dinero no se le puede ganar. Aquí no hay ningún partido que esté exento y que pueda decir, mira, yo no tengo un narcotraficante, yo no tengo gente en mi partido. Pero al dinero no se le puede ganar. Lo dijo Charlie. No, no, no. Ningún partido puede decir a boca llena. Ningún partido puede decir a boca llena. Mira, yo no tengo uno que otro dirigente, no importa jerarquía, que alguna vez estuvo o está vinculado al narcotráfico. Hay que hablar con honestidad y de manera coherente. Ahora, jeje, no es en el PLD que está Miguel Gutiérrez, ni Yamil Abreu. No es en el PLD que anda La Vega. Usted me entiende. Entonces, no nos perdamos. Ahora, ¿cuál va a ser la estrategia de nosotros? Nosotros, nosotros tenemos 91 mil comités de base. Nosotros no. Vamos a fajar a trabajar con nuestra estructura orgánica, que es real. Todos los partidos aquí fingen y mienten con el padrón. Cada vez que usted oye un partido diciendo, yo tengo tres millones de miembros, están en su cabeza nada más. En su cabeza. Nosotros hemos tratado de sincerizar nuestro padrón. De que sea verdad. De que sea verdad. Y esa creo que es una... Estoy convencido de que esa es una gran fortaleza de nosotros. Los dos millones de votos de Leonel y de la Fuerza del Pueblo. Usted habla de que fueron factores internacionales, secretario. No, nacionales, dije también. Pero se enfocó más a los internacionales. Sin embargo, recuerde que su partido se dividió en el poder. Y a juzgar por las propias palabras que ha dicho el presidente del PLD y expresidente Danilo Medina, partidos divididos no ganan elecciones. Entonces, quisiera escuchar su visión sobre eso, su impresión. Y también, sobre lo que se va a anunciar hoy, hemos visto también una narrativa previa. Vimos a su presidente de su partido, Danilo Medina, hablando, vimos a Francisco Javier, hablando y diciendo que la victoria o derrota de la alianza depende de la oposición. Quiso decirlo así, más o menos. Eso fue lo que entendí. ¿Qué visión, qué impresión tiene el secretario general del PLD, Charlie Mariotti, con toda su experiencia política, sobre todo esto que se ha dicho y que se ha preparado? Hay quienes dicen que se busca un golpe de efecto con esto que se va a hacer hoy, que van a retirar a él, que lo van a poner de vice de Leonel. ¿Qué es lo real de todo esto, secretario? Pero eso es ahorita. Nada más hay que esperar. Mira, familia dividida, casa dividida, casa tomada. Casa conquistada. Eso es así. Y al PLD le hizo daño, evidentemente. Nos hizo daño esa fractura. Esa fractura. Fractura. Porque recuerden que el ex compañero no llegó al 5%. No olvidemos eso. No olvidemos eso. Porque supuestamente se le fueron los votos al PRM. No olvidemos eso. Pero el olvido es una facultad que tiene el ser humano súper interesante. Porque decía, creo que fue Nicolás Sillen que dijo en la vida, todos los recuerdos, uno los acumulara a la vida ser insoportable. Entonces, bueno, y eso pasó. Ahora nos afectó. Nos afectó, pero con todo eso Gonzalo Casillo sacó un 37. Con todo y la pandemia. Sacó un 37 Gonzalo Casillo. Gonzalo hizo un trabajo formidable, fenomenal, estupendo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Son tres candidatos. Tres candidatos. Y hay un acuerdo para segunda vuelta. El que quede arriba, hay segunda vuelta. El que quede en primer lugar de la oposición, encabezará. No es mejor evitar la segunda vuelta, Charlie. No es mejor evitar la segunda vuelta. El error sería polarizar. Polarizar. O sea, que desmonten eso. Melton Pineda que escribió en Instagram, en Twitter, que Danilo cedió para que a ver si avise. Me está acompañando, Charlie. En lo que yo dije ahorita, el error sería polarizar. No esperen eso, ese anuncio. La gente que está haciendo apuestas. Los que están creyendo. O sea, entonces lo que se va a hacer hoy es una foto. La tan esperada foto entre los líderes, Danilo Merina, Abel y León de Fernández. Para mí, polarizar sería grave. Yo estoy de acuerdo. Sería grave. Ahí hay que avanzar, trabajar. Ese gobierno... ¿Y cuál es la anuncia entonces? Es un ídolo con los pies de barro, sin lugar a dudas. ¿Cuál? Este gobierno. Este gobierno. ¿Usted cree las encuestas, secretario? Yo creo que como las tomo en cuenta y me encanta trabajar, para mí la rigurosidad de una buena encuesta, carácter científico, una buena muestra, un buen cuestionario, siempre será clave. Pero, fíjese usted que en los últimos tiempos prácticamente todas las encuestas, en prácticamente todo el mundo se han equivocado. Vamos a darle like al video. Prácticamente se han equivocado. La gente que está en YouTube. Y ahí está la calle. Pero la Galo dice lo contrario. La Galo no se ha equivocado. Bueno, pero salió una en Orison. Salió Orison ahí en los medios de ese capitán de industrias de la República Dominicana, Pepín Corripio. Que dice otra cosa. Pero ahí está la calle, el sentimiento. El sentimiento anda ahí. Hay muchos que dicen que esas encuestas se utilizan como estrategia de publicidad. Que al que ponen como ganador, y sobre todo con unos números tan altos como estamos viendo del PRM, es para crearle esa falsa percepción a la población de votar por el que ya está ganado y que no hay ningún chance de la oposición ganar. ¿Usted está de acuerdo con eso? Totalmente de acuerdo con usted, señorita. Totalmente de acuerdo. Pero quieren ganar las encuestas, no son votos, son intenciones, son presunciones, pero ellos quieren ganar las elecciones, atento a encuestazo limpio. Y en el caso de la Junta Central Electoral, el tiempo que me habló de la Junta Central Electoral, Fribe, tú, que rebobiné. Pero, óyeme, no volverá a pasar. ¿Pero cómo van a asegurar eso, Charlie? En el escenario que el PRM quiera. En el escenario que el PRM quiera. Y la Junta, yo se lo he dicho a la Junta, fíjate. La Policía Militar Electoral, el general, el guardia que está en la Policía Militar Electoral, parece un presidente de zona del PRM. Un presidente de zona del PRM, para que seamos claros. El tema de las juntas municipales electorales, la composición de las mesas, el funcionariado, prácticamente, predominio PRMista. El director de elecciones, prácticamente un cuadro del PRM. Entonces, los partidos de oposición han estado haciendo reclamos. La Junta ha ido respondiendo con resoluciones. Los saludamos. Hay por lo menos una actitud de colaboración. Ahora, el PL es un partido del sistema. Y como partido del sistema apuesta a la estabilidad social, económica, política, cultural. Apostamos. Pero, no nos vamos. Ahora no vamos a permitir ese desastre, esas carpas. Esas carpas. Lo va a veros. Ese desastre. Que sigan comprando alcaldes. Tienen corredores. Tienen corredores. Allá anda un paquete de bribones, trubanes, maleantes. Comprando alcaldes, comprando deudas. Regidores, vocales. Que sigan. Que al final lo que se va a joder, ¿usted sabe qué es? La democracia, Dominique. Dice el PRM que son voluntariamente que se van a joder. Un aplauso. Para la gestión de gobierno. Charly, Charly. La figura de Charly Mariotti, señores. Un aplauso. Es sin duda alguna. Esa figura, entendemos que la figura que representa a nivel comunicacional lo que ha sido el PLD. Es una persona que tiene la capacidad de comunicar efectivamente los lineamientos y lo que trae el partido. Nosotros, como sociedad, entendemos que aparte de esa directriz internacional que vino a inmiscuirse la parte de Marcha Verde y todo lo que pasó internamente en la República Dominicana, hubo un factor importante que dio pie a que eso ocurriese. Es el hecho de que la corrupción que se perpetró en esos últimos gobiernos del PLD fue muy flagrante y por esa razón la población dominicana se indignó y dijo que ya es demasiado. ¿Qué tiene el PLD a futuro? ¿Qué hacer? ¿Qué hay que modificar para que la percepción que tiene el pueblo, que tuvo el pueblo cuando salió del PLD, cambie? Bien, el PLD cometió errores y en todos los gobiernos, lamentablemente, hay personas, funcionarios que cometen actos de corrupción. Ahora, evidentemente que para eso está la justicia de verdad, la justicia de verdad. Fíjese usted que todavía, todavía hoy, el Ministerio Público no ha sido capaz de presentar el caso contra José Ramón Peralta, Gonzalo Casillo y Donald Guerrero. Hoy, 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 hoy hay audiencia. Fíjese usted el caso Medusa, el de Jan Alain es Medusa, que se llama. Medusa, sí. ¿Usted cree qué es lo que al final es la justicia? Buscar el bienestar general, el bien común, eso es justicia. Ahora, las parras, Pedro Corto, Pedro Corto, nuestra tierra, las parras, la nueva victoria, todo. La justicia ni odia ni ama, ni odia ni ama. Ahora, esos muertos, esos infelices, esas víctimas de la victoria, son, si hubiera esas tres cárceles, hubiesen, siguen el curso, el expediente sigue su curso en la justicia. Y se termina. Y esas cárceles, esas cárceles, si hubiesen terminado, posiblemente esta desgracia no pasaba. Charles, ¿por qué Macarrulla, padre, no está en el expediente hablando de justicia? ¿Ustedes han manejado eso? Permíteme, Colombia, déjeme para cerrar con la pregunta de él y discúlpame. Entonces, le voy a decir algo, oiga bien, y apunta la fecha, inicio de Semana Santa. Hubo casos de corrupción en los 20 años del PLD. Miren, y en estos cuatro, y en estos cuatro, aquí hay gente que le está dando en la madre a la pelota. En la madre. Pero hace mucho, pero hace mucho. ¿Usted sabe lo que significa darle en la madre a una pelota? ¿Usted jugó pelota? Así fue. Es así, miren. Un swing perfecto, dulce, lo que le dicen el swing dulce. En la masa del bate. En la, en la, en la, así. Entonces. Es selectiva esa justicia. Ya veremos. A propósito. 34 casos de corrupción y no hay, 34, 36. Los que se saben, ¿verdad? Porque de intran no se sabe nada. Y el único que cayó preso fue este, este muchacho de la lotería. Vicente. Vicente. Y siempre digo, muchacho, ¿por qué no lo hiciste con el 12, con el 14? El tema tuyo fue que lo hiciste con el 13. Charles, a propósito de las heridas, de las fracturas, hay una fractura interesante que quizás en el momento yo misma, ¿verdad? A mí me ha sorprendido que es justicia social. Dice el comunicador, miembro del PLD, Joselito Félix, que es nominilla social. A propósito de la cantidad de PLDistas que están migrando últimamente, lo vi en la semana, hacia justicia social, que quizás la, ¿cómo se llama el de sangre? ¿Cuál es la frase que usan? La sangría. Ajá, no ha sido solo para la fuerza del pueblo, pero ahora hay una cosa nueva, que es esto de justicia social, que a mí misma me ha sorprendido los resultados que sacó en febrero, y que se está llevando gente también del PLD. De esa fractura minimizada quizás en su momento de Julio César Valentín y su efecto en Santiago puede seguir haciendo efecto en la migración de PLDistas ahora con Julio César Valentín. Pero eso, eso es PRM, no nos perdamos. Y yo, yo secundo y, yo secundo y, y corroboro en todas sus partes las expresiones emitidas y proferidas por el compañero meritorísimo, supermeritorio, Joselito Félix. Ahora, fíjese usted que algunos traidores y transfugas no ganaron, pregunte qué pasó en Ondovalle, pregunte qué pasó en Cabrera, pregunte qué pasó en Vallejuelo, de nuestra tierra también, allá de la tierra suya y mía. La tierra de la... Señores, porque Charlie es San Juanero, digo, Matero, a los Materos no le gusta que le digan San Juanero. No, no, yo soy del, del Hollywood, de la provincia de San Juan de la Nueva. Ponemos allá, el Cerro de la Bóveda ahí se ve, como está allá en Hollywood, Hollywood, en el Cerro de las Bóvedas, de las Matas de Farfán, dice Hollywood. Charlie, es verdad que lo de Félix Bautista y que parte de la Alianza Rescate en Vallejé no está seguro. Perdió Hanoi. Sí, pero supuestamente Félix, que es una de las senadurías aseguradas de la Alianza, no está segura. Me ha mandado mi amigo Ramón Alburquier, que de hecho, un screenshot que decía que de los 16 distritos el PRM ganó 13 y que de los 6 municipios ganó 3. Entonces, veo una narrativa como que ni lo de Félix ni lo de Omar, en el caso de dos senadurías muy sólidas de la Alianza, porque de la Alianza supuestamente no está seguro. Ya veremos. ¿Cuál es la proyección en las senadurías? Félix siempre será un hueso duro de roer para cualquiera. Sobre todo porque no tiene, como dicen en el campo, no tiene, para el trabajo, la señorita... No tiene hiel. Félix no tiene hiel. Félix trabaja 24-7. Y lo de Omar, va a ser difícil ganarle a ese muchacho, va a ser difícil, con todo y el gobierno. Y Cristina Lizardo, con todo y el gobierno, va a ser muy difícil también ganarle a Cristina Lizardo. Muy difícil, muy difícil. Pero yo creo que Cristina va a ser una ganadora por el bien de la provincia, por el bien de la provincia. Y en el caso del distrito, por el bien de Luis Sabinadero, que gane Omar Fernández. Secretario, me llama mucho... ¿Usted me entendió? Sí. El que entendió, entendió, como dice. Por el bien tuyo, Luis, que gane Omar Fernández. Secretario, me llama mucho la atención que hace un ratito, y se lo aplaudo, usted dice, el PLD cometió muchos errores. Una persona como usted, que tiene esa trayectoria en el PLD, que es un alto representante de ese partido, que con honestidad y franqueza esté en un medio de comunicación y diga, sí, hay que ser honestos, hay que ser claros, el PLD cometió errores. ¿Qué es lo que pasa? Que hay otros miembros del partido que se niegan a hablar con esa franqueza, con esa claridad, y que quieren solamente pintar un mundo rosado, como dicen. Aquí tuvimos a una persona, parte del partido, Iván Lorenzo, en estos días, y como él, veo muchas personas, que su única narrativa es decir que el PLD quiere ir al poder para bajar los precios de los alimentos. ¿Qué otra cosa el PLD le puede vender a los jóvenes, le puede vender a la población que quiere hacer con la República Dominicana? Aparte, sin mencionar el tema de los productos de la canasta básica, que entiendo que es donde han basado toda su comunicación, y que a diferencia de usted, no han admitido que efectivamente, como cualquier persona, cualquier partido, el PLD cometió muchos errores con este mundo. Antes que responda, secretario. Recuerde que duramos 20, al final es un tema de errores versus años también. Correcto. Usted me entiende. Y los ejercicios de poder largos, muy largos, también en algún momento se baja la guardia, se puede bajar la guardia. Pero, mire, no es verdad que la narrativa del PLD solamente ha sido la canasta básica. El PLD, Juan Ariel anda por ahí, Richard Medina anda por ahí. Si algo tiene el PLD, el PLD ha sido el único partido, ahora mismo, el PLD ha vivido un proceso de renovación y transformación. Ahora, que está este viejo ajado y arrugado por la vida, sí. Sí, que está Danilo Medina como presidente del partido, sí. Ahora, le voy a decir una cosa con toda sinceridad. ¿Quién iba a mantener este partido unido que no fuera Danilo Medina? Con la autoridad que le da el ser un PLD de toda la vida. Pero de ser presidente de ocho años y jefe de la mayoría de la gente y jefe de, ¿verdad? De una caterva de dirigentes de mucho peso histórico de los que fueron subalternos de él en el gobierno. Entonces, yo nunca me perdí. Cuando salimos del poder, que fui de los primeros que comenzó a ir a medios de comunicación, yo decía, ¿quién debe ser el presidente del PLD? Oh, Danilo Medina. No, pero no hay de otra. De no hay de otra. Y el tiempo me ha dado la razón, nos ha dado la razón. Ahora, cuando usted mira hacia el PLD, usted se da cuenta que ahí hay un Johnny Pujodos. Usted se da cuenta que ahí hay un José Dantés. Usted se da cuenta que ahí hay un Charles Mariotti Jr. Usted se da cuenta que ahí hay un Yuri Rodríguez. O sea, el PLD es hoy por hoy una cantera inagotable de muchachos y muchachas con futuro. Y ese es el futuro del PLD. Esa es la garantía de vida del PLD después de esas elecciones y a partir del décimo congreso del mil, del dos mil veinticinco. No le quepa a usted la menor duda. Ahora, mire, el tema Haití, que debe ser un tema asumido con mucha seriedad, no desde una perspectiva de una mirada político-electorera. Ahora, óigame, aquí estamos hablando. Usted sabe lo que pasó en Birmania. A partir del mil novecientos ochenta y nueve, Myanmar, Myanmar. ¿Dónde está el campo de refugiados más grande del mundo? En Bangladesh. Y Kosovo. En Bangladesh. El otro está en Kenia. Policías kenyanos o kenianos. Ahí está el segundo campo de refugiados más grande del mundo. En Kenia. Entonces, de repente, sale otra información hoy. Que dice que se ha perdido un veinticinco por ciento. Las exportaciones de Haití se han reducido en un veinticinco por ciento. Ahí están las consecuencias del absurdo del cierre de la frontera, de oponerse a un canal que se aprobó en el veintiuno y que se pusieron de acuerdo en el veintiuno. Porque los haitianos dijeron, pero si tú tienes desde años A, la presa del Vigía, si desde años A tú estás irrigando tierras en Dajabón, entonces yo no puedo hacer un canal. Y en el veintiuno le dijeron, denle, denle. Entonces, de repente, mire dónde estamos hoy. Entonces, refugiados. Ahora el gobierno te dice, no, no, ACNUR, que no, que era una inauguración. O sea, esas vacilaciones. Y ese, el, 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 ¿cómo, cómo que dicen? El reculeo entero. Reculen, 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 reculen. Entonces, no hay una política clara y definida. La firmeza es de la boca hacia afuera. La defensa de la soberanía es de la boca hacia afuera. Y en mi caso en particular, yo le tengo una propuesta a la ACNUR. Miren, vayan al departamento central de Haití. Yo que soy de las matas de Farfán, que conozco veladero. Porque cuando joven, alguna vez fui a veladero. A, a compartir con amigos y a disfrutar. Ese departamento central de Haití, que se llama, donde está la comuna de las caobas. Es la comuna de veladero. Ahí hay agua. Porque ahí se hizo una presa que se llama, que, peligro. La presa de peligro. Claro, ahí hay árboles. Hay sombra. Es de los pocos lugares de Haití donde hay cobertura boscosa. Ustedes quieren hacer un refugio. Hay paz. Ahí hay paz. Ahí hay paz. El departamento central de Haití no pasa prácticamente nada. Nada. Ahí tienen su... Pero tienen varias islas alrededor. Ahí tienen... La isla Tortuga. Ahí tienen un lugar perfecto. Sin embargo... Y por qué hay que hacerlo aquí. Sin embargo... Claro, eso mismo. Pero sin embargo, usted no sabe al final qué es lo que pasa. Porque tampoco hay transparencia ni sinceridad. No la hay. Pero en la zona de Cabo Haitiano hay paz. Y son... Tienen el tupé. Están hablando de una maldita reforma fiscal. Están hablando de una bendita reforma fiscal. Cuando están cogiendo 40 mil millones de dólares prestados. Cuando el gasto corriente es pensiones solidarias. Las pensiones solidarias. Así todos los días. 50 mil. 100 mil. La nominilla. La nominilla social. De la compra de voluntades. Que yo no me pongo a una pensión. Porque creo que... ¿Verdad? Pero una cosa es la pensión del que trabaja. Del que cumple los requisitos. Y una cosa es la pensión alegre. Y están hablando de reforma fiscal con una clase media que no puede. Que no puede con el préstamo del vehículo. Que no puede pagar la hipoteca de su apartamento. Hay esos colegios cada vez que llega. Que llegue ese dinero. Charlie. Invitará a la gente que se suscriba, Nelson. Y van a hablar de reforma fiscal. Que se suscriba, que se suscriba, que denle like. En nuestra transmisión de YouTube. Más de mil personas conectadas con nosotros. Gracias. Comenten, compartan, suscríbanse y denle click a la campanita. Antes de Nelson, para concluir. La pregunta que teníamos acerca de la Casa Nacional del PLD. Que se llama Reinaldo Pared. Que en paz descanse. Y su viuda es la compañera de boleta de Leónel Fernández. Hablamos de no polarización. Pero, ¿qué se manda con este mensaje? Que le vaya bien. Ellos son amigos. Y Reinaldo y Leónel se tenían. Reinaldo le tenían un gran respeto a Leónel y viceversa. Entonces, que le vaya bien. Charlie. Creo que Ingrid es una gran mujer. Perfecto. Ahora, la mejor, la mejor, la mejor. Libra por libra. Es la nuestra. Y la nuestra tiene experiencia. Aval. Ahí está su 9-11 con 7, 8, 10 minutos por promedio por respuesta. Hoy es 35-40. Soray Macuello, una profesional de la A a la Z. Ahora, mi respeto para doña Raquel. Mi respeto para Ingrid Mendoza. Y que viva Soray Macuello. Charlie, cuando uno mira de cerca cómo han sido los comicios electorales, los balotajes a nivel de América Latina, uno podría esperanzarse de parte, digamos, de la oposición en que no todo está perdido. Y quiero poner dos ejemplos. Yo le preguntaba a usted sobre, usted hablaba del tema de cómo de alguna manera ciertas fuerzas políticas trataron o sacaron, lograron sacar del poder al PLD. El gobierno de Alberto Fernández, en el candidato Sergio Massa, invitó una cantidad de dinero que usted lo domina perfectamente. Incluso Milley gana las elecciones en Argentina, pero gana por porcentajes que en población más o menos son 3.457.000 versus Sergio Massa. Cuando vamos a elecciones en Chile, también fue un porcentaje lo que gana Gabriel Boric sobre José Antonio Castro. Y Lula, y Lula y Bolsonaro. Pero en el caso, en ambos casos, en el primer balotaje o en la primera vuelta, el otro es el que gana, y luego es el otro, y ese mismo el que gana en la primera vuelta, pierde en la segunda vuelta. Por lo tanto, no hay todo perdido en la oposición, pero si hay cierto algo, hubo una estrategia de parte de la oposición. Una narrativa, una retórica, y vuelvo a la pregunta que le hacía Jamel. De parte de la oposición, ¿vamos a ver algún tipo de cambio en la estrategia comunicacional de cara en todos estos dos meses frente al PRM? Si usted observa con detenimiento, ya el caso Abel hace ratos. Abel tiene como 20 días con cambios en la línea gráfica, cambios en su operación, recorriendo el país, escuchando, usted ve los contenidos que se están haciendo en función del trabajo de Abel Martínez. Ya nosotros hace, sí, más o menos, como un mes, un mes, que venimos haciendo cambios sustanciales en el accionar, en el accionar de la campaña de Abel Martínez. Y están ahí. Y ahora arranca, claro, en las redes sociales siempre hay que... Porque hoy tú te vas al aire, te vas a los medios tradicionales, y tienen un valor. Chele, al nuevo votante, al nuevo votante, a la persona que nunca ha votado, ¿cuál es el mensaje del PLD? ¿Por qué votar por ustedes? Entonces, mira, yo creo que aparte del legado, como se hacía referencia ahorita, nosotros estamos claros en una cosa. Nosotros fuimos... Este país se convirtió en un país de oportunidades reales para la juventud dominicana. Aquí hubo empleo. El tema del emprendurismo en la República Dominicana vivió su momento de gloria en el PLD. Todo joven que intentó, recibió un apoyo de PROMIPIME, sin burocracia. El nivel de lo que pasó con la educación en la República Dominicana fue realmente determinante. Nosotros... No todo está perdido. Recuérdate que nosotros no podemos decir... Todo lo que hicimos... Abel viene con un libreto totalmente nuevo, con una varita mágica. No, mentira. Es cuestión... Creo que Danilo... El eslogan de Danilo fue genial. El eslogan del 12. Corregir lo que... Lo que está mal. Lo que está mal. Hacer lo que nunca se ha hecho. ¿Y cómo era el otro? Y continuar lo que está bien. Y continuar lo que está bien. Y continuar lo que está bien. Y cumplieron con ese eslogan, secretario. Pero claro que sí. En la praxis. Claro que sí. En los gobiernos del PLD. No, no, claro que sí. Danilo fue muy respetuoso. Danilo mantuvo la continuidad del Estado. Entonces, nosotros... ¿Qué se le puede ofrecer a un joven hoy? El que... Sobre todo... Educación y oportunidades. Empleo de calidad. Ir... Ir... A formarse en función de las exigencias y demandas del mundo de hoy. Del mundo de la inteligencia artificial. Del mundo de la SESTEM. Y el arte. Y el arte. Entonces, en eso el PLD tiene maestría. Porque tiene los mejores técnicos en la República Dominicana. ¿Qué le vas a ofrecer a un joven hoy? ¿Qué le vas a ofrecer que no sea educación? Que no sea entender y poder convivir, sobrevivir y echar hacia adelante en un mundo tan complejo y tan vertiginoso. Educación sobre todo. Bueno, queremos... Programa especial con nosotros en Al Tanto también, para hablar de otros temas que ustedes van a quedar encantados. Programa especial. Música, cultura, todos los band inter, señores, de los grandes creativos, del mismo golpe, de Votando el Golpe. Muchas cosas que decir. Votando el Golpe. La serie de los hijos de Hochi y de los relacionados. Bueno, podemos hablar de muchas cosas. Gracias. Como siempre, un deleite, Charlie, compartir contigo. Gracias por, pues, dedicarnos estos minutos. Gracias a ustedes. Gracias.